¿Qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, comentarles que el día de ayer fuimos a un cateo al hotel. Estamos a las 4 de la tarde, terminamos a las 4 de la mañana. Y bueno, en el cual nosotros inspeccionamos todo el hotel. Se encontraron nuevos indicios que ya se están analizando por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. También, bueno, como comentó el día de hoy el doctor Mejía, dentro de estos avances, también el personal de la CONACE, que es la Coordinación Nacional Antisecuestros de México, en colaboración con la Fiscalía General de Feminicidios. Este, bueno, estuvo realizando un cateo en el cual también a la par, o más bien en coordinación con ellos, empiezan a hacer sus investigaciones. Ese mismo día, este, bueno, se estableció la logística para la homologación de opiniones respecto a la experticia médica del análisis del cuerpo de Devani. O sea, en este caso, bueno, pues viene siendo la exhumación. Como ya lo había comentado el doctor Mejía, este, con anterioridad hace 15 días. Este, el día 30, que es hoy, bueno, este, hay un traslado de las diversas, este, personas, este, que van a hacer esta experticia o esta necropsia aquí a Monterrey, Nuevo León. Afecto de que, bueno, justifiquen, este, el carácter y la profesión que ostentan, ¿verdad? O sea, que sean personas especializadas. Este, así como para la protesta del cargo correspondiente, que en este caso, bueno, pues es la necropsia o la exhumación para hacer la autopsia. Bueno, bueno, el día primero de julio es el traslado a las oficinas de la Fiscalía General de Feminicidios, o sea, del Centro de Justicia para las Mujeres de Nuevo León. Este, y bueno, de ahí, este, vamos a partir hacia, hacia el panteón de, 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 de Galeana, este, de la laguna, del barrio de Jalisco. Este, y bueno, vamos a, a trasladarnos para, este, exhumar el, el cuerpo de, de Devani y, este, regresarlo ese mismo día, o sea, el día de mañana a, a Monterrey para, este, que, que los peritos, este, especializados, la gente que, que va a trabajar en esta, en esta, en esta información que, que debe de, de determinar, este, gente especializada, gente muy, este, muy preparada. Tenemos mucha fe, este, ahora con esta coadyuvación que, vienen doctores internacionales, vienen los del INSIFO, vienen, este, especialistas, este, en la materia, gente de aquí de Nuevo León, de la Fiscalía, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, bueno, este, tenemos la certeza de que, van a hacer las cosas bien, para, este, determinar, como comentaba el doctor Mejía, la, 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 el fallecimiento de Devani, o la muerte de, de Devani, y, 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 bueno, este, van a desarrollar el estudio de la autopsia. El 2 o 3 de julio, como comentaba él ahí, este, se establece el grupo de trabajo técnico de medicina en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, con el objetivo de discutir los elementos técnicos de la exhumación y de la experticia y elaborar un dictamen en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí, este, básicamente, es que ellos, este, van a estar trabajando en esos días y, 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 bueno, este, aquí ponen el día 2, pero, bueno, si, si hay necesidad de que trabajen un poquito más, bueno, lo van a, lo van a hacer ellos, este, para, de alguna manera, este, determinar las causas de la muerte de Devani. Después de esto, bueno, ya nos informarán, este, a los medios de comunicación, bueno, primeramente a, a la familia, a mi esposa y a mí, eh, cuál fue el resultado de, de esa, de esa diligencia, eh, comentarles que, este, que tenemos mucha fe, mucha esperanza en que, en que se, se hagan las cosas bien, en que salga a la verdad, la luz a la verdad, este, que, este, seguimos trabajando, como les comentaba el día de ayer, estuvimos ahí en, 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 en el hotel, pero también decirles, este, nos, nos llega mucha información, pedirles, rogarles, no sé qué palabra poner, exigirles, este, no sé, este, a esa gente que, que dice tener información, que estuvo ahí en el evento, que grabó algo, que, que vio algo, este, desde la quinta, desde, este, la caminada, ahí en la carretera, desde, la gente de Alcosa, desde, este, los que pudieron haber visto algo, que no tengan miedo, que existen los testigos, este, eh, que, que de alguna manera, no, no, no pueden, este, darse a la luz, o sea, testigos protegidos, o sea, que si saben algo, que nos digan, la verdad es, es muy demandante, es muy, este, cansado, pero, este, bueno, nos siguen hablando de que tienen información, de que vieron, de que, este, la levantaron, de que, este, se fue en algo, de que alguien estuvo con ella, todos los que, este, estuvieron ahí, los invito a que digan, este, y aporten, para poder resolver este caso, o sea, es increíble que después de tanto tiempo, no, no, este, no haya algo, algo concreto, este, yo los invito a, a esa gente que, que, que vio algo, que supo algo, que, o que estuvo ahí, que me ayuden a mí y a mi familia, que no tengan miedo, que estamos cansados, de, de estar, este, con muchas especulaciones, que queremos la verdad, que, este, queremos justicia, que se pongan en los zapatos de nosotros, que puede ser, ahorita fue Devani, y como muchas han sido, como mucha gente dice, oye, que nada más, porque, o sea, porque tanto, este, apoyo a Devani, no, o sea, nos tocó, o sea, créanme que yo no hubiera querido estar aquí, o sea, estuviera feliz, sin conocer a nadie de ustedes, y no porque no los, quiera, pero estuviera feliz teniendo yo a mi hija, aquí en la casa, por eso quiero la verdad, yo estuviera feliz si no hubiera conocido a nadie de ustedes, si no me hubiera pasado esto, que pasó a mí, por eso les digo, este, puede ser un familiar de ustedes, la próxima, pues no se los deseo a nadie, no se los deseo a nadie, puede ser, este, una amiga, una hermana, un hijo, este, ayúdennos, aporten información, como testigos protegidos, acuden a la fiscalía, díganos la verdad, y si no es así, bueno, vamos a tratar de seguir buscando la verdad nosotros, pero recuerden que puede ser uno de ustedes, y no queremos que pase eso, o que vuelva a pasar, por eso les pedimos ayuda, a toda esa gente que estuvo ahí, a la gente que si sabe algo, que nos lo diga, día de hoy, les pido que enciendan la vela, así como dijo el Dr. Mejía, día de mañana nos trasladaremos a Galeana, y que esa vela se quede encendida para encontrar la verdad, ya no queremos más impunidad, queremos estar tranquilos, más allá de Devani, de toda la gente que puede estar en mi situación, entonces les ruego, se los pido por favor, que si saben algo, lo digan, llámenme, o hablen a la fiscalía, y aporten datos, para encontrar la verdad, pero que sea cierto lo que nos van a decir, para terminar bien, y creer que todavía se puede creer, en toda esa gente, hay mucha gente buena, hay gente mala, si hay gente mala, pero también hay más gente buena que mala, entonces si tienen información, díganosla, prender la vela el día de hoy, para encontrar la verdad, y esperar que los trabajos del viernes, o sábado, o domingo, que vayan a hacer la la gente, dejárselos en manos de ellos, que son los representantes de Dios, aquí en la tierra, para hacer justicia terrenal, sabemos que hay una justicia divina, pero también para hacer justicia terrenal, que es lo que queremos, para seguir creyendo en nuestras autoridades, y estar más tranquilos, entonces, se los pido, de favor, si saben algo, que nos lo compartan, que no tengan miedo, que existen los testigos protegidos, si no quieren dar su nombre, pero que aporten información, al caso, y si no, bueno, pues vamos a seguir nosotros buscando la verdad, como quiera les estaremos informando ahí, todos los avances, esto pues ya lo dijo el doctor Mejía, respetamos mucho la secrecía durante más de un mes, por cuestiones de COVID, por cuestiones de lo que haya sido, pero respetamos la secrecía, que a veces los medios de comunicación son más inteligentes que nosotros, y nos ganan con información, sí, sí es cierto, están haciendo su trabajo, las redes sociales ahorita son y serán las que nos hayan ayudado, a todos ustedes, toda la gente de Europa, de América, de Latinoamérica, de México, de Nuevo León, gracias, gracias por seguir con ese apoyo, decirles que no estamos monetizando, independientemente que lo podemos hacer, no lo estamos haciendo, no tenemos ninguna cuenta de banco, donde pudieran, este, depositar o algo, no, no lo estamos haciendo, ahorita la prioridad es Devaney, sabemos que hay mucha gente necesitada, queremos ayudar, pero primero ahorita la prioridad para nosotros es Devaney, entonces les pedimos que nos ayuden, y bueno decirles a todos que Dios los bendiga, a toda la gente buena que Dios los bendiga, a la gente mala, también que Dios los bendiga, y a la gente que todavía está indecisa en decir la verdad o que estuvo ahí, también que Dios los bendiga, pero decirles que no vamos a parar hasta encontrar la verdad, muchas gracias.